Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos videos. Estimados seguidores, si quieren saber más sobre Kandiaman y Demet Ozdemir, no olviden activar las notificaciones. Mira nuestros videos hasta el final. Por favor, permanezca atento a nuestro canal. Puedes apoyar nuestro canal activando el botón unirse. Gracias. Querido Kandiaman, la vida es difícil. Por mucho que te sigan el ritmo, ya no saben cómo arruinarte la vida. Las cosas nunca se calmarán. Tú, nuestro querido ángel, recibirás esta negatividad durante mucho tiempo, porque eres una persona maravillosa, y personas malvadas y deshonestas escribirán todo tipo de tonterías. Tendrás muchos más comentarios como este. La gente no entiende que lo que están haciendo es repugnante. Están tratando de hacerte enojar porque saben lo explosivo que eres, así que te están provocando. Puedes soportar todo esto durante mucho tiempo, pero luego te conviertes en una bomba de tiempo, y estos no humanos se aprovechan de ello. Vive tu vida amorosa, ama a quien quieras, relájate con quien quieras y sé siempre positivo. Ayudas mucho a los niños, eres una persona de buen corazón. Por supuesto, debes intentar controlar tu ira, pero es muy difícil de cuando no te tratan de manera justa. Eres una persona joven, hermosa y exitosa. Que todo esté bien en tu vida. Tus ángeles están siempre contigo y te protegerán en todas partes. Comentario contiene un mensaje emotivo y de apoyo para Kandiyaman. Comentario afirma que a pesar de las negatividades y críticas que ha experimentado Kandiyaman, es una persona maravillosa y merece ser apoyado. El comentario también enfatiza la amabilidad y calidez de Kandiyaman. Se acerca a Kandiyaman de forma positiva, intenta animarlo y le da sugerencias para que continúe su vida de forma positiva. Comentario también se refiere a las críticas hacia Kandiyaman. Considera que las personas que critican son personas maliciosas, y deshonestas y afirma que su objetivo es enojar a Kandiyaman y provocar una reacción. Al mismo tiempo, afirma que Kandiyaman debería intentar controlar su ira, porque subraya que gestionar la ira puede resultar difícil ante la injusticia. Cree que Kandiyaman es una persona joven, hermosa y exitosa y que su vida transcurrirá sin problemas. También continúa ofreciendo energía positiva y apoyo, afirmando que los ángeles siempre están con él y lo protegerán. Comentario parece haber sido escrito por fanáticos o seguidores de Kandiyaman y tiene como objetivo darle moral. Anima a Kandiyaman a vivir su vida al máximo, y pasar tiempo con las personas que quiere. También elogia sus cualidades positivas, como ayudar a los niños y ser amigable. Demuestra que Kandiyaman cree que está teniendo un impacto positivo en la sociedad. Comentario valora el potencial y los talentos de Kandiyaman, y cree que tendrá una carrera exitosa a pesar de las negatividades que ha experimentado. Al mismo tiempo, da consejos a Kandiyaman para que la gente pueda resistir las críticas maliciosas y la negatividad. En particular, pasan a primer plano las sugerencias para tener una actitud positiva y vivir su propia vida. La última parte del comentario refleja la creencia de que los ángeles siempre ayudarán y protegerán a Kandiyaman. Refuerza el objetivo de subir su moral y continuar con energía positiva. Comentario continúa dándole moral a Kandiyaman y sugerencias sobre cómo afrontar las negatividades. Al mismo tiempo, elogia sus cualidades personales y destaca sus aportaciones positivas a la sociedad. Consejos a Kandiyaman como vive tu vida, ama a quien quieras, relájate con quien quieras y sé siempre positivo. Enfatiza que debe vivir su vida al máximo y mantener una actitud positiva. Comentario sigue apoyando y creyendo en Kandiyaman, y sigue ofreciendo sugerencias sobre cómo afrontar las críticas negativas y las dificultades. Revisa la amabilidad, la calidez y las contribuciones positivas de Kandiyaman, y enfatiza cómo ayudó a la sociedad y a los niños. Al mismo tiempo, señala que sus esfuerzos por mantener la justicia y la integridad son importantes. Si bien el autor del comentario apoya a Kandiyaman, lo ve como una persona que le da la fuerza para sobrevivir y alcanzar el éxito a pesar de las negatividades que encuentra en la vida. Destaca la resiliencia y la energía positiva de Kandiyaman. Al mismo tiempo, el autor ofrece a Kandiyaman sugerencias sobre cómo protegerse contra las críticas maliciosas y la negatividad, especialmente sobre cómo controlar la ira y mantener una actitud positiva. Expresa su convicción de que Kandiyaman tiene un futuro lleno de juventud, belleza y éxito. Comentario parece ser un mensaje de apoyo destinado a levantar la moral de Kandiyaman y resaltar sus aspectos positivos. La escritora se hace pasar por una de sus admiradoras o admiradores, y trata de enviarle pensamientos positivos y amor. Comentario sigue ofreciendo su sincero apoyo a Kandiyaman. Elogia su fuerza para luchar a pesar de sus dificultades y críticas negativas, y enfatiza la importancia de mantener una actitud positiva. Ofrece a Kandiyaman consejos de vida como vive tu vida al máximo, pasa tiempo con las personas que quieres y ser siempre positivo. También aprecia su amabilidad y calidez, y ve estas cualidades como una contribución positiva a la sociedad. Finalmente, expresa su creencia de que Kandiyaman logrará un mayor éxito en el futuro, y que los ángeles que lo protegen siempre estarán con él. Comentario es un mensaje sincero y positivo de apoyo a Kandiyaman. Pretende enviarle energía positiva y levantarle la moral. Queridos amigos que muestran amor por Kandiyaman y Demetov Demir, se lo transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores, tan pronto como lleguen noticias sobre nuestros jugadores. Estén atentos para acceder en el instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Para ser el primero en mirar, esté al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones. Manténgase saludable. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.